...mitad de la semana, en donde tú te sigues disfrutando hasta las 10 de la noche el contenido más variado de la televisión nacional. Y nuestro conductor estrella sigue con nosotros, Cristian Casablanca y Nelson Javier. Muchas gracias, gracias a vos. La transformación de tu vida, Cristian. Cuando ya tú sales a la calle y todo el mundo quiere que tú le de un número. Sí. ¿Y cómo tú puedes leer? Es un poco incómodo, déjame decirte, porque aparte de que quieren que tú le de un número, de que te quieren expresar sus problemas, su situación, de que saben que en mí ven una esperanza rápida. Y de que algo seguro, que algo que está comprobado, por más que critiquen, en el país llevamos más de 10 años en la televisión y a nivel mundial son 25. Cumplí 25 años. Ahora en julio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salgo a la calle, la gente se pone como histérica, Cristian, 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 dame un número, Cristian, esto, porque ven rápido una solución de un problema. ¿A ti no te importa que te critiquen? No, 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 no. A mí eso me resbala, como dice la canción, eso me resbala. Eso me da risa. ¿Sabes por qué me da risa? Te explico. Y no es burla ni es ironía. Me da risa. Sí, te huele bien. Es que eso huele bien, yo te dije. Eso causa una sensación, eso causa una locura. A ver, me lo va a caer ahora. Sí. Me da risa porque los resultados yo los tengo. Entonces, tú me criticas y yo tengo los resultados. Entonces, me da risa, me río de ti. Es decir, me causa risa porque los resultados están ahí toda la semana. La gente que tiene malicia, ¿cuál quiere cuestionar lo que tú te ganas? Sí. ¿Quiere cuestionar tu dinero? Sí. ¿Ha mermado la cantidad de gente que te visita? ¿Ha crecido o está estable? Ha crecido. Porque recuérdate que ahora yo no solamente estoy en República Dominicana. Recuérdate que ahora al ser residente norteamericano. ¿Tú eres? Residente norteamericano. Hice la corporación internacional que te la quiero mostrar, la Mente Maestras Corporation. ¿Cómo? La Mente Maestras Corporation. ¿Dónde está registrada? En el banco Chase, en el banco Web Falco y en el banco. Te quiero enseñar todo eso que está en el bulto. Te lo quiero enseñar. ¿Te busco el bultico? No, porque te lo quiero enseñar. Está en el bulto. Te quiero enseñar todo para que el país vea. Porque no es de boca. Aquí viene mucha gente a hablar cosas de boca. ¿En el bulto qué tal los trucos? Vengo ahora. Sí, búscame el bulto y tráemelo, mi amor. Que si me lo traes, te tengo un regalo. ¿Oíste? Te tengo un regalo. Entonces, tú sabes que una corporación, para tú abrirla y para poder entrar millones de dólares, automáticamente, millones de dólares, que se maneje por la corporación. ¿Tú tienes millones de dólares? Así es. ¿Tú puedes decir que tú tienes un millón de dólares? Muchos. ¡Oh! No, un millón, no. Un millón vale un apartamento de lo que tengo. La casa vale 2.9. El apartamento de Brickle vale 2 puntos y pico de millones. ¿Quién? Ese solamente el reloj vale 120 mil dólares. Me asusta que mi... Es decir, eso es tontería. Un carro, un carro cuesta más de medio millón de dólares. Eso es disparate. Entonces, déjame explicarte. ¿Por qué tú no duermes conmigo en mi casa? Déjame explicarte. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, mira el bulto, mira el bulto, mira el bulto. Por aquí otro, por aquí. Mira, estaban hablando, de este lado, estaban hablando que Estados Unidos no relaja, ¿verdad que no? No. Que no es como República Dominicana. Que aquí en República Dominicana hay una charlatanería. Esta es la primera, yo quiero que tú lo leas ahí, esa es la tarjeta de la corporación, la Mente Maestra Corporation. Para abrir una corporación en Estados Unidos. Mente Maestra Corporation. Sí, eso es del Banco Chase. Del Chase. Sí, a nombre de quién, a nombre de, sí, léelo. A nombre de Adrián Donato Salcedo Rosario. Mira mi licencia de Miami, de Estados Unidos. Somos tocayo. Sí, y mira mi cédula de República Dominicana. Y mira también mi residencia permanente, que ahora me hago ciudadano americano, ya para el año que viene. No, 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 pero espérame que yo ando con todo, porque vengo a tu programa, porque me gusta, hay mucha gente que habla pluma de burro. Entonces, para abrir una corporación en los Estados Unidos, antes de abrirte la corporación, el banco investiga de dónde vienen esos fondos. ¿Qué usted hace, señor? Porque no es que me abra una cuenta para meter dinero por un tubo. No. ¿A dónde usted trabaja? Yo trabajo en Telemundo. Tráigame el contrato de Telemundo. ¿Tú estabas en Telemundo o estás? Yo estaba en Telemundo, sí. Sí. Le llevo el contrato de Telemundo. ¿Quién es usted? Yo soy presentador, yo soy productor de televisión. ¿Dónde más tiene usted un programa? Lo tengo en Canal América, lo tengo en Super Canal y lo tengo también en Telemundo Filadelfia. También tengo un segmento en Despierta Miami, de Univision en Miami. Y también en Mega TV en Miami. Cuando le llevo todas las pruebas, dice, ah, no, espérame, tú eres una figura de la televisión. Ya tú eres una estrella, no es como aquí, que aquí te dicen tú eres una basura. O una M, para mencionarte, porque aquí no vale nada. Sí. Entonces, cuando ven que tengo programa en la televisión, que estoy en Telemundo, en una cadena mundial multimillonaria, en NBC. ¿Y tú le pagabas a Telemundo o a Telemundo a ti? Yo le pagaba a Telemundo porque yo compro el espacio, no es que yo compro el espacio. Es que yo soy inversionista. Cristian. Yo vengo aquí y te compro el espacio. Cristian. Yo no vengo aquí para que tú me des. Pero que eso es ya. Eso es ya. Cristian, sal de ella que está nervioso. Espera. No, pero así no. Ah, no, no, que ella no quiere. Ah, ok, ok. No, pero ella se me puede. Quédate ahí y un ratito seguimos hablando más. No te me muevas. Espérate, no te me muevas. Es para poder seguir hablando porque estás así. Cristian, dile que se vaya y quiero ir a más. No, 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 quédate ahí. Morena bella, yo la quiero ahí. Yo la quiero aquí. Yo la quiero aquí. Quédate ahí, quédate ahí. No te muevas. Bien, espérame. Ok, vamos a seguir. Cuando ven, entonces abren la cuenta. Cuando abren la cuenta, ya puede entrar el dinero que sea porque todos los Quipay, Quipay es el pago que se hace por el teléfono de banco a banco o depósito. Es para consulta o para la numerología o para esto y lo otro, ok. Viene la corporación, la mente maestra de la corporación, también en el Citibank. En otro banco. Que es uno de los bancos más fuertes. Con otro Platinum. Con Platinum, eh. Y está también Platinum. Y también en el otro banco, la mente maestra de la corporación, WebFalcor. Donde se manejan cantidades, mírenme aquí la cámara, cantidades, cantidades de depósito y de personas que quieren consultar, que pagan por los números de todas partes de Estados Unidos. No estamos hablando que yo le estoy trabajando a Santiago, o le estoy trabajando a mi pueblo Salcedo, o le estoy trabajando a Villatapia, o le estoy trabajando a La Vega. Yo le estoy trabajando a Estados Unidos, desde Miami hasta Boston. Y todas las partes de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de millones de clientes, de miles y miles y cientos de miles de seguidores, donde un seguidor paga la consulta 500 dólares. ¿500 dólares o consulta? 500 dólares. ¿Salga o no salga el número? No, es que salen. Es con el compromiso de que van a salir, y si no salen, tienen la llamada para volverte a llamar para que salgan. Obligatoriamente tienen que salir. Es un compromiso que yo tengo contigo. Entonces, espérame, cuando yo... Un orden, un orden. Dale otra papeleta para que ella se vaya, que me tiene tenso. Se va. Pero, pero, yo le voy a la otra, pero déjamela ahí. ¿Pero qué? Es que no, que me tiene tenso, siento que se me están achicando. Vete, 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 vete. ¿No, no, 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 no? Si no, 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 no. ¿Y qué no me la va a llevar? Ah, porque cada vez da dos, da uno, da otro, da otro. Ya se me están achicando. ¿Qué se puede ir? Ah, ¿qué? Coño Cada vez son menos y dos y otro más Se está poniendo un chiquito bien Entonces, ¿qué te estoy enseñando Nelson? Yo reté a una comunicadora Donde esa corporación Sí Pagó de impuestos Miles y miles y miles y miles de dólares ¿Para qué? No, que pagó de taxes, los taxes ¿Tú sabes que hay que pagarlo? Está registrado y todo No, no, no Porque está registrada desde el año pasado Los taxes de este año yo tuve que pagarlo De todo el dinero que entra por esa cuenta Tú sabes que no es como aquí ni como en otra parte Si por esa cuenta entró un millón de dólares O un millón y medio de dólares O entraron en el año entero Vamos a poner 10 clientes diarios Vamos a poner... ¿Tú crees que 10 clientes es mucho? Demasiado, a 500 No, 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 no Que 10 clientes para Estados Unidos entero Que yo le trabajo a mucha gente Ah, no, no, es una caballada Es una caballada Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? De 10 clientes diarios De 5 mil dólares en 10 De 5 mil dólares Entonces, cálculalo por 365 Ya me dio error No, espérame No, espérame 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 Me dio error la calculadora ¿De cuánto hablamos? ¿De cuánto cliente? De 300 ¿De cuánto cliente hablamos? De 10 clientes ¿De 5 mil dólares? No, 5 mil dólares 5 mil dólares por 365 Estamos hablando de 1 millón 800 mil dólares Nada más con 10 personas Ahora, una pregunta ¿Tú crees que a mí me visitan o a mí me llaman 10 gente? A mi oficina No ¿10 gente? Con todos los programas que yo tengo No Entonces, si ahí entró 1 millón 825 Por esa corporación Como han pasado millones A eso, yo le tengo que pagar No, tómala No, yo estaba rico Ya me di esa pobre Yo le tengo que pagar ¿Tú sabes cómo en Estados Unidos? Los taxes que entran ahí Entonces, por eso yo reté a una periodista Y le dije Yo pago más impuestos que tú A mí no me habla el impuesto Aquí y en Estados Unidos Por eso en Estados Unidos Me doy el lujo De andar en un Lamborghini De andar en un Ferrari De andar en una G63 Mercedes-Benz nueva Allá De andar en una Lamborghini Horus Que compré Lamborghini, la primera Jeepetta De 400 mil dólares Por eso puedo tener un penthouse De 2 millones y pico de dólares Porque tengo crédito Porque tengo todo el mundo abierto en Estados Unidos Al igual que aquí Yo sé que es un gozo Yo te enseño Yo pase que a veces uno A veces uno no entiende Que uno es un mojón Es lo que yo soy Entonces, espérame Espérame Párate ahí Párate ahí Párate ahí ¿Cómo ser amigo de Cristian? ¿Está uno bien? Cállate Que eso tiene dos años ¿Cuántas personas me visitan en Santiago? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas me visitan en la capital? ¿Cuántas remesas de todas partes del mundo A través de las redes sociales A través de mi canal de YouTube A través de Instagram Me llegan a la oficina de Santo Domingo Por Caribe Express Por Rienvía Por Western Junior ¿Cuántas remesas para los números? ¿Tú crees que me llegan? Me llegan cientos y cientos diarios de remesas Aparte que me llegan Cantidades de consultas personales A eso vengo a Santiago Las consultas personales, Cristian Ahora mismo hay un especial ¿Cómo es el especial? Lo puedes ver en Instagram Míralo aquí Porque yo no hablo mentira Está en especial En especial Míralo aquí en Instagram ¿Cuánto cuesta? Enfócame aquí Pómelo ahí Aquí Mira ahí está en especial Ve a ver cuánto está la consulta Para que tú veas Gallo, ¿por qué? ¿Cuánto está? En 2000 Ah, 20 mil En especial en 20 mil ¿Cuánta gente yo atiendo? O sea, tú vas a una gente Y la gente te da a ti 20 mil pesos En especial En especial, espérame ¿Cuánta gente tú crees que yo veo? 10 No, 10, ¿no? Yo no vengo de la capital por 10 gente Yo le digo que vengo el otro jueves Pues yo no voy a coger 200 kilómetros Para venir a ver a 10 gente Para eso le digo entonces Agarra el teléfono Y yo se lo doy por teléfono Y págale ahí a la oficina Yo vengo a ver De 25 gente en adelante A 20 mil 25 De 25 gente en adelante Si no, yo no vengo a verlo Yo no vengo Entonces, si tú calculas Mañana tú vas a besar Si tú calculas 25 personas Por 20 mil pesos Espérame Son ¿Cuánto? 500 mil pesos Ok Los jueves Cuando yo vengo aquí Aparte de los regalos Que me hace la gente Cuando se saca No todos No todos No todos Si no alguno ¿Y a cuándo te regalan a ti? No, me regalan hasta 50 mil pesos Hasta 100 mil pesos Me han regalado Me regalan 10 mil pesos 5 mil pesos 20 mil pesos Gente agradecida Hasta mil pesos me regalan Pero no es eso Pero diariamente en la capital Yo veo más gente Porque en la capital Hay más gente que en Santiago Entonces, la primera 5 gente Que tú veas mañana ¿Pueden ser mías? ¿Pueden ser tuyas? No me digas que yo Que yo le cobro a 4 ¿Puede ser por adelantado hoy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Dios! ¡Ay, la banda! ¡Ay, la banda! ¿Se puede dar por adelantado? ¡Ah, sí! ¡Cómo debe ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Se puede dar por adelantado! Grita. Yo conté lo suyo ladronazo. Ella contaba. Yo conté lo suyo ladron. Ella contaba. Es una mujer soltera. Es una mujer soltera. Tú ves que rico. Oye, espérate acá, cántame, que te voy a dar un billete. Otra canción y te voy a dar otro billete. Ahora mismo, ahora mismo. Otra canción romántica que te voy a dar otro billete. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Yo que tengo miedo perderte. Perderte después. Bésame. Bésame a mí con grita. Bésame. ¿Se arregló? Espérate, espérate, espérate. ¿Papá? En orden, en orden Gretchen, esto es una sensación Un permiso, don Dime Oye, oye, ¿cuál es mi problema? Que con esto no me estás onzacando, a mí no No, yo no te estoy onzacando Si lo quieres para atrás, yo te lo voy después Después Buenas noches, buenas noches, buenas noches 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 Buenas noches